Salmo 5 Oh, Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque sólo a Ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a Ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh, Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en Tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a Tu amor inagotable puedo entrar en Tu casa. Adoraré en Tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana Tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh, Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra Ti. Pero que se alegren todos los que en Ti se refugian. Que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con Tu protección para que todos los que aman Tu nombre estén llenos de alegría. Pues Tú bendices a los justos, oh Señor. Los rodeas con Tu escudo de amor.